¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Honka y Star Rail y hoy vamos a hablar de Luka, el último personaje que me falta mencionar de los nuevos personajes que saldrán en prácticamente dependiendo de cuánto me tarde en editar el video y subírselos, prácticamente estamos hablando de menos de 12 horas de su salida de tanto de Luka como de Kafka. Este personaje es un personaje de indigilidad basado en también Daño con el Tiempo o Dot en inglés como se dice, que va a ser una parte muy esencial, muy muy esencial de los equipos de Kafka, por eso se los quise traer, pudo haberlo dejado un poquito de lado por ser cuatro estrellas, porque eventualmente todos vamos a tener casi todos los cuatro estrellas, ya sea por suerte, porque aparezcan en los banners permanentes, etc, etc. Pero creo que sí me pareció interesante traerles un video analizando el personaje, porque creo que va a ser bastante importante en la columna vertebral del equipo de Kafka, ¿por qué? Porque aparte de que es un personaje basado en Daño con el Tiempo, también aumenta el daño que recibe ese objetivo y aparte el sangrado que tiene, o sea, el Dot que tiene este personaje es bastante, bastante fuerte. Vamos a hablar de cómo funciona el personaje, ya saben, con luz de luz, reliquias, artefactos, todo a fondo del personaje y bueno, ya saben, estos videos suelen durar muchísimo y lo hago con mucho esfuerzo y cariño, así que por favor, si pueden dejarme un like, lo agradecería muchísimo. También, si se suscriben al canal, por favor, si ya han visto un video, dos, tres videos de mí y les han gustado todos mis medio podcast que hago siempre analizando personajes o la información que les traigo o todo y les ha estado gustando, por favor, les agradecería una suscripción, me ayudan muchísimo a seguir haciendo este contenido que me encanta. Y pues nada más, vamos a empezar, vamos a empezar hablando de Luca, ya les dije, es un personaje en agilidad físico, pero déjame ver si estoy bien en cuadro, como que me salgo un poquito de la cámara, pero no, 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 estoy bien, tampoco estoy tan grande. Entonces, hablamos del señor Lucas, me gusta como cuando cambio con el traductor Google, siempre les termina cambiando el nombre a los personajes, ahora este señor se llama Lucas en español, de Luca. Perdónenme, poquita agüita para que no me reseque la garganta, sino luego termino haciendo el gallo y eventualmente se me va a resecar la garganta y va a ser un gallito y ahí van a ponerlo, pero bueno, ya sabrán, los que han visto videos atrás ya sabrán, pero bueno, es un personaje en agilidad, ya sabemos que en agilidad se basa ya sea en daño con el tiempo o ya sea en nerfear al enemigo. Luca tiene medio esa posibilidad de las dos cosas, pero básicamente se enfoca más en el daño con el tiempo, es un personaje físico, lo cual es interesante, obviamente todos los personajes cuando hacen efecto de ruptura, cuando rompen la barra de debilidad del enemigo, siempre dejan un dot, pero este personaje con habilidades y deja un dot ya no permanente en el enemigo, pero deja un dot bastante interesante, cual vamos a mencionar. Antes que nada, ya saben que me gusta compararlos con otros personajes de agilidad y con Luca si tenemos un caso un poquito seccional, hemos visto personajes que se destacan en una u otra o varias cosas en sus estadísticas básicas, pero en el caso de Luca, por ejemplo, si lo analizamos con otros personajes de agilidad, en base a su ataque, queda en casi el último puesto solo por encima de Pela, que realmente Pela tiene muy poco ataque, 546, Luca seguiría con 582, Dai Zampo con 617 y de ahí para arriba ya subiría en Kafka con el ataque base más alto del juego en cuanto a este, este, ni gilidad, así que es muy a destacar, ya sabemos como funciona Kafka, que sus, sus dots funcionan en base de su ataque, así que es realmente eh, indispensable que ella tuviera un ataque alto. Luca, sus habilidades escalan con ataque, pero vemos que tiene un ataque bastante pobre, así que mmm, ahí tenemos unos pequeños cositas, aunque también tiene sentido que tenga un ataque bastante pobre, porque es una de sus restricciones para que de plano no esté súper súper roto, ahorita lo vamos a ver más adelante. En cuestiones de defensa, eh, veremos que eh, Weld es el rey con 509 de defensa, es un tanque Weld, o sea, no que sea un tanque en su rol, sino que realmente aguanta mucho, y Luca aquí sí lo vemos destacar un poquito en un tercer puesto, eh, con 481 a la par de Kafka, aunque tampoco es que haya mucha diferencia entre los demás, aunque sí, eso sí, Zampo sí es blandito, blandito, porque tiene 396 de defensa, lo cual es bastante poco, y en cuestiones de vida, vemos que Zampo es el que tiene más vida, ahí compensa la defensa, pero en este caso, Luca lo tenemos otra vez en el semiúltimo puesto, con 917 de vida, solo por, y de hecho esto está mal puesto, perdóname poquito, mmm, no, no está bien organizado, ok, vamos a, vamos a intentar organizar nosotros, eh, Luca tiene 917, de hecho, sería el que menos vida tiene, o sea, que, tan, este, Luca aguanta algo, no tiene mucha vida, y es de los ataques más, por, es del, 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 del juego en cuanto a ni gilidad, entonces vemos que Luca en estadísticas base, no se va a destacar, así que, eh, no creen, no esperen un personaje ultra fuerte, pero, estos en estadísticas bases, y sus habilidades obviamente están súper rotas, pues, esto, esto pasa a segundo término, no, pero, siempre me es importante destacarlo, para que veamos en qué, en, ubicado en, en estadísticas, al menos, en donde se ubica, y si se ubica, yo creo, muy por debajo, pues, solamente superando a pela, y no son algunas cosas, así que, meh, no sé, eh, vemos que tiene un coste de energía de ulti de 130, un coste bastante, bastante caro, aunque veremos que a lo mejor no, no es tanto, dependiendo de si activamos ciertas pasivas o no, aunque exactamente, no estoy 100% seguro, pero de que es un coste caro, es un coste caro, la velocidad está bastante bien, 103 de velocidad, o sea, súper fácil superar los 120 de velocidad, que más o menos es lo que uno busca, superar los 123, 124 de velocidad, 120, ya, ya está bastante bien de velocidad, así que, bien, y empezamos, aquí tenemos, eh, vamos a tener que explicar el ataque básico, aunque los explicaremos más adelante, con, con un talento que nos los explicará mejor, pero, Lucas se va a bastar mucho en usar su ataque básico, más o menos, tiene varias mecánicas, aunque su principal, ya lo diré, que es el sangrado, pero, tiene varias mecánicas para explotar ese sangrado, de forma que él utiliza más veces, tenemos el ataque básico, simplemente hace, hace 100% del ataque base, les digo, él escala con ataque, y que tenga un ataque tan pobre, es un poquito meh, pero bueno, eh, hacen un ataque básico, un enemigo, y listo, y, eh, tiene un, este, un rastro que dice, cuando se usa el ataque básico mejorado, porque vamos a tener un ataque básico mejorado, spoiler, verdad, no, 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 no desespoileo, pero, eh, es, es evidente, yo ya lo había dicho, cada golpe directo que se da, tiene un 50% de probabilidad fija de que Luka use un golpe adicional, este efecto nos aplica a los golpes adicionales, ok, creo que, para entenderlo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero solo les voy a decir que cuando el golpe básico se mejora, pega varios hits, y por cada golpe que hace, hay un 50% de probabilidad que haga uno, uno, uno más adicional, así que está bastante interesante, muy, muy, muy interesante todo este, toda esta cantidad de golpes, y más lo veremos, no solo porque aumenta, obviamente, el daño que hace con esta, con este ataque básico, sino aumentan ciertas pasivas que pasan con esos ataques, con esos multi-hits, pero lo veremos un poquito más adelante, igual los teledones, lo veremos al final, eh, habilidad elemental, yo creo que es, digo, la habilidad básica, esta yo creo que es clave, clave, clave con, este, Luka, yo creo que sin esta habilidad, Luka no tiene nada de sentido, eh, o sea, sí o sí, es una habilidad, es un personaje indispensable con esta habilidad, tal vez, cuando tengamos varios objetivos, si hay un jefe entre, entre bichos chiquitos, nos va a interesar siempre tirarle esto al jefe, independientemente de lo que pase con nosotros, siempre esto al jefe, o al objetivo principal a matar, eh, y ya después veremos si potenciamos los ataques básicos, o nos interesa atacar, atacar con los ataques potenciados, lo primero es meter esta habilidad, ¿por qué? inflinge a un físico igual al ciento, al ciento veinte por ciento del ataque de Luka, no es gran cosa, eh, a un solo enemigo, además hay un cien por ciento de probabilidad básica de infligir sangrado a ellos, que dura tres turnos, interesante, cien por ciento, significa que vamos a ocupar, eh, eh, a cierto efecto para asegurarnos que ese cien por ciento llegue lo más cercano a un ciento cincuenta por ciento de cierto efecto para que siempre meta el sangrado, ¿ok? eh, que dura tres turnos, mientras sangra, el enemigo tomará, escuchen bien, veinticuatro por ciento de su vida máxima como daño físico, como daño por el tiempo físico, o dot, como lo quieran, lo quieran llamar, eh, y al comienzo, al comienzo de cada turno, este daño no excederá los trescientos treinta y ocho de ataque de Luka, aquí hay muchas cosas, primero, lo primero, yo creo que, creo que es lo más importante, toma veinticuatro por ciento, el, el dot que hace es veinticuatro por ciento de la vida máxima del objetivo, es una bestialidad, están, están hablando que con cuatro turnos, el enemigo se muere, se muere completamente, obviamente depende del enemigo, porque aquí estamos viendo una restricción bastante importante, y es que todo este daño no puede exceder del trescientos treinta y ocho por ciento del ataque de Luka, aquí dice ataque, no ataque, no ataque base, no ataque, no, 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 aquí dice ataque, cuando dice ataque, se refiere a todo el ataque que acumula tanto de ataque base, como la, como lo que le da el cono de luz, como lo que le da los, los, los sombreros, los, digo, los sombreros, el pecho, el pecho, la esfera, el, este, el, la cuerda, hasta todos los, todo, este, la pluma de, también de artefactos, todo lo que nos dé ataque y ataque porcentual, se va a sumar a este trescientos treinta y ocho por ciento de ataque de Luka, y este va a ser el límite del dot, ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque hay enemigos, evidentemente, evidentemente, va a haber enemigos que, eh, como un jefe, un jefe, que tenga una vida exageradísima, entonces, imaginen que con el dot de Luka, literalmente le bajáramos veinticuatro por ciento de vida a ese jefe, sería exageradísimo el daño, entonces, este treinta, trescientos treinta y ocho por ciento es el límite para que, por ejemplo, si ese, si ese jefe tiene diez mil de vida, no le metamos dos mil cuatrocientos, bueno, no, tenga un millón de vida, por ejemplo, no le metamos doscientos cuarenta mil de daño, ¿Verdad? De dos, o sea, sería una exageración que un solo personaje metiera de dos de eso, doscientos cuarenta mil, ¿No? Pero, por ejemplo, si el ataque de Luka al trescientos treinta y ocho por ciento llega a quince mil, bueno, pues ese va a ser el el daño que le vamos a hacer a ese jefe, ya no suena tan tan exagerado, pero, o sea, es algo de lógica para que no nos guanchoteemos jefes, sino este personaje sería el personaje más poderoso contra jefes, no importando su elemento ni nada, el puro sangrado, ya, ya destrozaría cualquier jefe en cuatro turnos, o sea, sería una bestialidad, ¿No? Pero sí, podemos hacer que el dos de Luka sea un dos bastante interesante, recordemos que Kafka revienta, o sea, activa los dos aplicados al enemigo, no importa si son los de ella o los de los aliados, entonces, imagínense reventar este dos enemigos pequeños, eh, o enemigos medianos que no son precisamente jefes, pero tiene mucha vida, este dos les va a hacer bastante, bastante daño, eh, así que es importante, y aparte aquí nos está indicando que Luka de que, de que quiere y necesita llevar muchísimo ataque, necesita llevar muchísimo ataque, así que yo creo que va a ser interesante este personaje, incluso para tomar en cuenta en no llevarle esfera de, de, de daño físico, y llevarle una esfera de ataque, porque aquí como vemos, eh, literalmente, el dot no escala en ataque, como ven, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Kafka, Kafka, sus dots, sus, sus, sus daños con el tiempo, escalan completamente con su ataque, así que a más ataque tenga Kafka, más daño va a ser el dot, en este caso el sangrado, que es la, una de las cosas más importantes, este, en Luka, el sangrado no escala para nada con ataque, pero si el límite, si el límite del escalado, entonces queremos más, 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 más ataque, hoy a Kafka le conviene más tener una esfera de, de electro, porque sus dots son de electro, y ya están escalando con ataque bien, pues esa esfera todavía va a potenciar mucho más ese daño de dot, en este caso, el escalado es, el escalado es, el escalado es en base a la vida del enemigo, pero necesitamos un ataque muy alto, para que ese no, es, ese límite no nos afecte mucho, entonces preferimos que, creo que, creo que vamos a preferir aumentar ese límite que tenemos, antes de potenciar ese daño, que ese daño no sé si se va a ver potenciado por la esfera, no sé si ese, ese 24% podría escalar por un 38% o 30% de aumento de daño físico por la esfera, creo que no, aunque no estoy seguro de esto, esto lo vamos a ver ya en el juego, eh, me parece, no sé si, 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 yo no, al menos yo no encontré un gameplay donde explique exactamente bien cómo funciona todo esto, eh, y si, y si lo hay, me disculpo por no, por no haber, eh, haber investigado suficiente, eh, este personaje, si, por, por algo lo dejé el último, pero, eh, hasta donde yo tengo entendido, va a convenir más tener ataque porcentual por todos lados, antes que tener una esfera, por ejemplo, de daño físico, porque si, hace daño físico, pero, necesitas aumentar este límite, porque si no, este límite te capea, y ya no vas a poder hacer, este, daño físico con este dot suficiente, digamos, no vas a poder escalar, a escalarlo más, bien, eh, ya después de esta super explicación, les dije, esta es la habilidad clave de Luca, eh, tenemos un rastro aquí, cuando se usa la habilidad, se disipa inmediatamente un buff del enemigo, excelente, porque, no solo Luca pasa de ser un personaje que, ya hace cositas con, con su, con su dot, para el equipo de Kafka, sino aparte, le puedes quitar una, una bonificación al enemigo, lo cual está bastante bien, hay bonificaciones bastante interesantes que quitar, como hay uno que se llama locura, el cual, de un robot, me parece como, que tiene como una sierra, ese robot baja mucho cuando está en el estado de locura, y con eso se lo puedes quitar, si no me estoy equivocando, eh, según yo, si puedes quitar el estado de locura con eso, y si no, los aumentos de ataque, los aumentos de defensa, los aumentos de cosas, lo puedes quitar con eso, así que, está bastante, bastante bien este rastro, no es el más interesante, pero tampoco está mal, está bastante bien, la, eh, ultimate de Luca, tenemos que, recibe dos pilas de voluntad de lucha, vamos a ver que estas, estas pilas, estos stacks, eh, estos contadores, digamos, eh, van a ser importantes para la pasiva de los ataques básicos, ya les dije, el sangrado es lo principal, pero va a haber otras mecánicas para aprovecharnos de ese sangrado, ¿ok? Recibe dos stacks de voluntad de lucha, con un 100% de probabilidad de aumentar el daño, a, de un solo, que, de un solo enemigo recibido por 20, en un 20% por tres turnos, 20% a nivel 10, me parece que es 24 a nivel 15, pero a nivel 10, 20% por tres turnos, o sea, vamos a poder aumentar el daño que recibe un enemigo, centrarnos en un solo enemigo, eh, este, por un 20%, lo cual está bien, porque no solo aumenta el daño de Kafka, sino hace un, un, lo hace un pequeño mini soporte para, este, Kafka, porque ahora Kafka, el daño que haga Kafka, también se va a ver incrementado en un 20%, lo cual está bien, porque Kafka es nuestro personaje principal en este equipo, por eso les digo, eh, se ve que Luca es un personaje medular en, en los equipos de Kafka, por todas las cositas que hace, porque pone un buen dot, que es bastante interesante de explotar, y ahora pone un debuff al enemigo, que le aumenta el daño recibido en un 20%, y por tres turnos, que es bastante, eh, yo creo que es bastante viable poder activar esto durante tres turnos, así que, muy, muy interesante, luego inflige daño físico igual al 330% del ataque de, de Luca al objetivo, es bastante escalado, 330, si es un escalado bastante interesante, y ya recordemos, primero, primero mete el debuff, y luego hace la, hace la ulti, así que la ulti, ya solita va potenciada, o sea, primero lo debilito, luego le pego, luego le pego el, luego le pego el golpe, lo cual bastante, bastante, bastante bien, y bastante interesante, eh, como vemos ya aquí tenemos unos stacks de voluntad, ahorita vamos a ver como se ganan los demás tipos de stat, y en que nos van a ayudar, eh, el talento, después de que Luca usa su ataque básico, el ataque básico normal, este, puñetazo directo, o su habilidad, puño lacerante, el que deja el sangrado, la habilidad básica, recibe una, un stack de, eh, aquí lo habíamos visto como se llama, voluntad de lucha, y podemos tener cuatro stacks al mismo tiempo, cuando tiene dos, o más acumulaciones de voluntad de lucha, su ataque básico, este, cambia de puñetazo directo, se mejora a puño rompe cielos, después de que, puño rompe cielos, este, de su ataque básico mejorado, a un objetivo enemigo consangrado, el estado de sangrado, infligirá inmediatamente, se, se, digamos, activa, inmediatamente, igual al 85% del daño original, o sea que, Luca va a tener una mecánica no igual, porque no es exactamente igual, pero si parecida a la de Kafka, en la que va a poder meter sangrado, y al, bueno, en el Kafka mete un dot de, de, de rayo, eh, en este caso Luca mete el sangrado físico, y lo va a poder reventar cuando utilicemos ataque potenciado, así que estos dos stacks que nos va a dar la ulti, va a ser bastante interesantes, aparte va a haber otras maneras de conseguir los stacks, eh, ya, ya vimos que con los ataques básicos, o con la habilidad elemental, ganamos un stack, así que por, por tirar, por ejemplo, este, elemental, ulti, ya tenemos tres stacks ahí, eh, a ver, ahora, seguimos, eh, se mejora el puño de la barca, mejorada, y ahí, revienta la marca cuando, cuando hacemos este ataque especial, este ataque básico potenciado, al comienzo de la batalla, Luca, este, poseerá una acumulación de voluntad de lucha, o sea que, con salir a la lucha, tenemos un stack, con la habilidad elemental, o con la habilidad básica, otro stack, con la ulti, otro stack, así que ya tenemos cuatro stacks, para tirar dos básicos, potenciados, porque que yo sepa, solo ocupamos dos, dos, dos stacks, para tirar un ataque básico potenciado, no creo que se consuman los cuatro stacks, sino, no, se van a consumir dos, muy interesante, y aparte, adicional a esto, tenemos un rastro que dice que por cada acumulación de, este, voluntad común, voluntad de lucha, eh, obtenida, regenerará, adicional, regenerará adicionalmente, tres de energía, lo cual, nos va a ayudar, ya les había dicho, eh, tenemos 130 de energía, de coste de energía, en la ulti, lo cual es una ulti, bastante costosa, pero tenemos algunas mecánicas, para poder solventar, más o menos, esa, esa recarga de energía, eso si, no va a ser suficiente, pero si nos va a intentar ayudar, a tirar esa ulti, al menos cada tres turnos, que es, eh, lo que dura, el debuff de aumento de daño recibido, para el enemigo, así que, bastante, bastante interesante, el ataque, es un ataque, el ataque que haces, cuando inicias una batalla, no tiene nada de especial, solo baja la dureza, del tipo físico, ya, ahora tenemos la técnica, la técnica, es un poquito algo interesante, no tan interesante, no tenemos, tenemos técnicas mejores, sinceramente, pero ayuda, ataque inmediatamente al enemigo, al entrar en batalla, Luka o Filch, el 50% de su ataque, como, eh, a un, a un enemigo, este, como daño físico, si no me equivoco, y tiene 100%, de probabilidad base, de, este, infligir, efecto de sangrado, a, este, de su habilidad, en el objetivo, o sea, podemos meterle sangrado, a un objetivo, aparte de meterle, 50% del daño de ataque, a un objetivo, ojo, aquí no es a todos, todos los enemigos, estaría súper genial, empezar, este, con esta técnica, que todos te hubieran en sangrado, pero bueno, algo es algo, lástima, que es al azar, la verdad, no me parece tan buena, luego, Luka obtiene una acumulación adicional de voluntad de lucha, eso sí estaría interesante, porque ya le puedes pegar directamente, al enemigo que está sangrando, sin utilizar tu habilidad básica, y sin gastar puntos de habilidad, obviamente, eh, está más o menos, la es que, la bronca, el problema, es que le pega un enemigo al azar, así que le puedes, bien, si estás con un jefe, que tiene dos bichitos al lado, le puede caer perfectamente el sangrado al bichito, lo cual no te interesa para absolutamente nada, aunque le puedes, te puede ayudar a huanchotear ese, a ese enemigo, lo puedes, lo puedes matar más fácilmente, o más rápido, eh, puño rompe cielos, este es el ataque básico potenciado, y es bastante interesante, por ciertos efectos que tenemos, tanto aquí, como en los heliodones, consume dos acumulaciones de voluntad de lucha, que les había dicho, no te quita las cuatro, puedes acumular cuatro, pero te quita dos cuando activas, este ataque básico potenciado, primero, usa, eh, puño, directo, para infligir tres golpes, ojo aquí, y aquí nos está explicando la habilidad, inflique tres golpes, y cada golpe inflige daño físico igual al veinte por ciento del ataque, de, el ataque de lucha a un solo objetivo, o sea, la verdad, es un escalado bastante pobre, lo interesante es que pegue tres veces a cada objetivo, ahorita lo voy a explicar porque nos vamos a regresar un poquito más arriba, luego, este, puño rompe cielos, eh, digo, así, luego, este, puño rompe cielos, eh, inflige un golpe, este, este, infligiendo daño físico, tiene un ochenta por ciento del ataque de lucha a, a un único objetivo, o sea, básicamente, aquí tenemos cuatro hits en esta habilidad, cuatro, porque posee cinco, no sé, tenemos cuatro hits en esta habilidad, recordemos que teníamos un rastro, recordemos que teníamos un rastro, que nos decía, que cuando se usa el ataque básico, eh, mejorado, cada golpe directo, que se da, tiene un cincuenta por ciento de prioridad fija, de que use un golpe, golpe adicional, significa que con, gracias a que tenemos tres golpes, literalmente, tres golpes directos, perdón, me había, pensé que contaba el último golpe, pero al parecer el último golpe no lo cuenta, solo cuentan los primeros tres golpes, pero cada uno de esos tres golpes tiene un cincuenta por ciento de probabilidad de hacer uno, este, un golpe más, o sea, que tendríamos, tendríamos dos, cuatro, seis golpes en una sola habilidad, que tienen un escalado del veinte por ciento de ataque, eh, no es gran cosa, la, no es gran cosa, pero tampoco es despreciable ese daño adicional que tenemos, la cosa es que todo esto tiene un juego con un heliodón, que ahí es donde hace más interesante todo, porque por ahora, por ahora, solo podemos este, solo podemos activar una vez el daño de la, del sangrado que, que metemos con la habilidad básica, gracias al ataque básico potenciado, pero solo una vez, cuando hacemos el ataque básico potenciado, esto, esto no aplica para cada golpecito que hace Luka, pero con el heliodón vamos a ver que sí vamos a poder hacer eso, y aprovechando cada hit que vamos a meter, eh, con Luka, eh, eso, esto ya lo vimos, ya vimos, este, como, como escala Luka, los rastros, y nomás para saber en qué escala, gracias a sus, a sus ascensión, es en ataque, obviamente, el escala bastante, el quiere siempre ataque para, para que ese cap del veinti, de, eh, ese cap de trescientos, ¿cuánto era? trescientos treinta y ocho por ciento de ataque, era, trescientos treinta y ocho, bien, tengo buena memoria, esos treinta, trescientos treinta y ocho de ataque, eh, podamos, digamos, ponerlo más alto, y más alto, y más alto, así que necesitamos mucho, mucho ataque, también, aquí nos está indicando, tenemos escalado en acierto de efecto, lo cual significa que sí vamos a necesitar subir el acierto de efecto a Luka, ya sea, a través de los, de los, este, de los conjuntos de reliquia, de los artefactos, como los conozcan, y a través de los conos de luz, ¿por qué? Porque si no, no vamos a meter el sangrado, y si no metemos el sangrado, es un desastre para Luka, porque todo se basa en el sangrado de Luka, si Luka no mete su sangrado, es un desastre, porque obviamente, para que le sea útil a Kafka, de, ah, 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 ya salió el gallo, a ver, qué minuto salió, eh, llevamos veintitrés minutos, jajajaja, pongan gallo y pongan gallo veintitrés, a ver si es cierto que, que llegaron hasta aquí, ya llevamos veintitrés, Es que obviamente estoy hablando Y es que yo suelo hablar muy alto Entonces De que me desgasto haciendo los videos Me desgasto, o sea, ustedes me ven aquí Y yo acabo muerto después de hacer uno de estos videos Así que aprecien mi dolor Déjenme tomar agüita Pongan agüita 23 o gallo 23 A ver si es cierto Digo, ya saben que siempre que se me sale un gallo Van a ponerlo todos los videos, pero ahora quiero ver Si saben en qué minuto fue A ver si es cierto Bueno, seguimos Como vemos, Luka escala en acierto de efecto Así que lo vamos a necesitar para poder asegurarnos Que sí o sí tengamos ese sangrado en el enemigo Es un desastre si Luka no lo hace Así que vemos que lo que nos está diciendo el juego Es que le pongamos acierto de efecto Ataque y la defensa Siempre tenemos dos stacks buenas y una mala Así que la defensa es la mala, aunque tampoco nos viene mal Porque como vimos, Luka en vida no destaca Así que sí corremos riesgo de que nos los maten Así que una stat defensiva nunca viene mal a ningún personaje Así que eso es lo que destaca Aunque como vemos, ataque, ataque Vemos defensa, cierto efecto Pero vemos mucho ataque Mucho ataque, más ataque Tenemos demasiado ataque porcentual en lo que es los rastros Luka nos indica que lo que les estaba diciendo Luka quiere tener mucho ataque Demasiado ataque para que ese sangrado No se vea limitado y pegue ese 24% de vida Del enemigo que es bastante, bastante suculento para Kafka Ahora pasemos a los heliodones Heliodon 1 Cuando Luka entra en acción Si el objetivo está sangrando Aumenta el daño infligido por Luka en un 15% por dos turnos Interesante esto Porque Les digo Todo gira en base al sangrado Todo gira en base al sangrado Parece que no Parece que Luka hace mucho daño con sus ataques básicos Parece que Luka tiene repetición de ataques básicos Así que pareciera que lo de Luka se basa mucho en ataques básicos Por eso me gusta ver heliodones Incluso cuando hay personajes 5 estrellas En donde realmente no vamos a sacarlos Pero los heliodones nos dan Si tenemos duda de cuál es la fuente de daño de un personaje Los heliodones siempre nos terminan diciendo Ey, 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 ey Pon atención aquí Porque aquí te estamos diciendo cómo funciona un personaje Les digo El sangrado de Luka es lo más interesante Lo más importante en él Y los heliodones nos lo dicen Si un enemigo está sangrado Están sangrando El daño que hace Luka aumenta en un 15% ¿Por qué? Eh, porque básicamente les digo El sangrado es lo interesante Eh, heliodón 2 Heliodón 2 Si la habilidad golpea a un objetivo enemigo Con debilidad física Gana una pila de voluntad de lucha Excelente Es un añadido porque Obviamente vas a intentar poner a Luka Con Kafka Cuando convenga meter a Luka Porque hay un enemigo con debilidad física ¿Verdad? Eh, aunque aún así Yo creo que Luka y Kafka Se van a llevar bastante bien Independientemente de lo que tengas enfrente Pero esto es un añadido Para poder hacer Esos ataques básicos potenciados Que te van a ayudar bastante Aparte que te van a ayudar A generar este Puntos de acción Así que bastante bien Eh, heliodón 3 Habilidad básica Este Más 2 Excelente Porque esto va a ayudar A que A que el escalado Me parece que el escalado Si escala con nivel El escalado del sangrado Permítame nomás Este Revisar Efectivamente No solo sube el escalado No, el escalado no sube Lo que sube es el límite Por ejemplo Aquí ya vemos que Mientras más ataque de Luka Es el ataque de Luka A más nivel tenga la habilidad Más ataque de Luka Nos toma en cuenta Para poder Para poder ponernos Ese límite Ese límite Del 24% de vida máxima El enemigo Así que Está bastante bien Y que tengamos dos niveles Luego, luego En el heliodón 3 Nos ayuda bastante A este Que nuestro Luka Ocupe menos ataque Para lograr este cap Más en enemigos Muy pesados El heliodón 4 Por cada acumulación De este Voluntad de lucha Se llamaba Aumenta el ataque En un 5% Y se puede apiliar Se puede Stackear Hasta 4 veces Lo cual podemos tener Un 20% de ataque Aunque real Seamos realistas Esto En cuanto tengamos El ataque básico Potenciado Y el enemigo Sangrando Le vamos a querer Pegar con el ataque Básico potenciado Y rara vez Vamos a llegar A ese 20% De ataque Pero mínimo Un 5 O un 10 Bueno mínimo 10% Si vamos a tener Este extra Así que La verdad Se me hace muy Esta Este heliodón El heliodón 5 Aumenta la ulti Y el ataque básico Interesante Porque el ataque básico Ya vimos que es Bastante indispensable En Luka Y por último Lo que la joya De la corona Y por lo que Muchos van a querer Tener un Luka C6 Es el aplauso Del campeón El aplauso Del campeón Este heliodón 6 Después de que Upper core Ascendente Se llama Golpe rompecial No se decide La traducción Aquí Pero después de que Golpe rompecial Me gusta más Ese nombre Este Del ataque básico Mejorado Golpe a un objetivo Enemigo Con hemorragia El estado de hemorragia Infligirá inmediatamente Un daño Igual al 8% Del daño Original Por cada golpe De direct punch Ya has estado Durante el ataque Básico Mejorado Actual Básicamente Se los traduzco Recordemos Que el ataque Básico Potenciado Hace 3 golpes Directos Y un ataque Potenciado El upper Digamos El último golpe ¿No? Recordemos Que esos 3 golpes Directos Pueden tener La posibilidad De tener Otros 3 golpes Directos Porque cada golpe Tiene 50% O sea Podemos tener 6 golpes ¿Verdad? Entonces En el momento Que hagamos El ataque Básico Potenciado Si pegamos 6 veces Entonces Hará 8% Del daño Original Del sangrado Y eso Lo vamos a poder hacer Con cada ataque Básico Potenciado Que hagamos Con Luka Lo cual Vamos a tener Que Vamos a tener Que Vamos a poder Reventar Ese Ese Ay aparte Recordemos También Que ya el talento Con el talento Hacíamos eso Con el talento Recordemos Que Recibe una pila Bla 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 Después de usar Rising Upper Cup Su ataque Básico Mejorado Golpeo En enemigo Consangrado El estado De sangrado Infligirá Inmediatamente Un daño Igual Al 85% Nivel 10 O sea Que este 85% Se le va a sumar Bueno al revés Ese 48% Del Del último Liodón Se le va a sumar Al 85% Estamos hablando Que cada que hagamos Un ataque Básico Potenciado En la última Parte Del ataque Dios mío Le va a pegar Un escalado De 48 Y Cuanto Estamos hablando Aquí 48 y 85 Estamos hablando De 100 De 100 Perdón Me está dando Retraso De cuentas 85 95 105 115 125 Y 8 Son 133% Del daño De DOT Y tomemos En cuenta Que si el DOT Hace 25% De la 24% Prácticamente 25% De la vida Máxima El objetivo Estamos hablando Que le vamos A bajar Un ¿Qué? 35% De la vida Máxima A cualquier Enemigo Si tenemos El suficiente Ataque Para poder No estar Limitados Por el ataque De Luka Este va a estar Bastante Bastante Bien O sea Tenemos No tenemos Varias mecánicas Solo tenemos Una mecánica Para reventar Ese DOT Aparte De que pase El turno Del enemigo Sino que Kafka Lo va a reventar Él lo puede Reventar Con su ataque Básico Potenciado Y lo potencia A más del 100% Así que está Bastante Bastante Bienes A C6 Muy Muy buena A C6 Y Luka Sería un personaje Bastante Interesante Ya les digo Lo principal Es meter El sangrado Una Para que Tanto él Como Kafka Lo puedan Reventar Dos La ulti Es un Debuff Bastante Interesante De aumento De 20% Del daño Si lo combinamos Con el Debuff Que también Aplica Zampo Que me parece Que Zampo Aumenta Los DOTs En un 20% También Con la ulti Entonces Hace Un Equilibrio Bastante No un Equilibrio Una estructura De equipo Bastante Interesante Con el Aumento De daño Recibido Por Luka Que aplica Luka A los enemigos Por el Aumento De DOT Recibido A los enemigos Gracias a Zampo Y una Kafka Reventando Esos DOTs A diestra Y siniestra Con casi Cada cosa Que haga Kafka Que está Bastante Bien Así que Luka Vemos Que es un Personaje Interesante Que a pesar En estadísticas No Y creo Que tiene Sentido No tiene Estadísticas Fuertes Porque Sus habilidades Son fuertes Porque Tiene mecánicas Para potenciar Mucho Ese DOT Gracias a Ese ataque Básico Potenciado Y a esa Ulti También Así que Bastante Bastante Bien Y aparte No es que Todo esto Vayan Escalados Sus habilidades Va escalado En la vida Del enemigo El solo Necesita tener Mucho ataque Para que ese Escalado No se limite Y le pegué Un 24% Es que Ya les dije 24% De la vida Máxima Del enemigo En 4 turnos Se nos muere Excelente Y tomamos en cuenta Que a veces Kafka Puede activar Los DOT Dos veces Por turno O sea que En un solo turno Se le puede ir El 50% De la vida Solo Tomando en cuenta El DOT De Luca Sin siquiera Tomar en cuenta El DOT De Kafka Así que Bastante Bastante Interesante Ahora vamos a pasar Con sus Conos de luz Este Ya lo vimos El cono de luz Obviamente Uno de los interesantes Es el Suyo propio Hace que Cuando el enemigo Cuando el usuario Golpea a un enemigo Si el enemigo No está atrapado Es como una pasiva Que tiene este Cono de luz Entonces hay un 60% De probabilidad básica De Atrapar al enemigo Golpeado Y la defensa del enemigo Se ve reducida Se ve reducida en un 12% O sea que con esto Podemos nerfear Al enemigo La defensa Lo cual está bastante bien Porque va a ser que Tanto los DOT De nosotros Como el resto del equipo Le haga más daño A ese enemigo Esto refinado Está bastante bien Tiene un 100% De probabilidad De aplicar Esta bajada De defensa Y aparte Este Es un 16% De bajada De defensa Está bien Aunque realmente No escala tanto Más que la probabilidad Realmente este Obviamente es interesante En el hecho De que no solo Es un buen cono Para él Sino que es un cono Es su cono de luz Así que siempre se ve Siempre se ve bien Un personaje Con su propio cono de luz ¿Verdad? Pero la verdad Es el menos interesante Que se me hace para Luca Siguiente cono de luz Y que se me hace Más interesante Que el de él Ojos de presa El de Sampo ¿Por qué? Porque nos da Las dos cosas Que necesitamos Aumentar La tasa de acierto De efecto En un 20% Y aumenta el DOT En 24% O sea Hacemos más daño de DOT Lo cual es La El daño principal De Luca Y aparte Aumentamos este El acierto de efecto Para que podamos Meter esos sangrados Que si nos metemos Ese sangrado Estamos muertos Estamos fritos Así que bastante Bastante bien Aparte refinado Da una bestialidad 40% de acierto de efecto Y 48 de DOT O sea Está bastante Bastante bien este Y en cuanto a ataque de base Están Están similares Los 476 de ataque Así que no hay diferencia Pero el de Sampo Se me hace muy superior Y ya si vemos En el lado De 5 estrellas Que obviamente Aquí vamos a ver Cosas super rotas Tenemos lluvia incesante De De esta Silver Wolf Bastante interesante Porque nos aumenta Acierto de efecto Y en una buena cantidad Nos da este Cuando el usuario Explique daño A un enemigo Que tiene Tienes ventajas Esto es rara Si lo podemos cumplir Pero no tan fácil Nos da probabilidad crítica No nos interesa mucho Aunque si Esos ataques básicos Potenciados A lo mejor Pueden estar bastante ricos Con un Con un Con un crítico Que salte Pero yo les digo De una vez No creo que Lucas se haga A críticos Lucas se va a hacer Yo me parece Que se va a hacer A este A mucho ataque Pero no los Puedo asegurar 100% Tal vez pueda Armarse a crítico Y probabilidad Y ver si Si el ataque Base que le da Lucas junto Con su cono de luz Y algo Este Y un ataque Ay como si Ataque promocional Se me va El rollo Perdón Después de hablar Tanto tiempo También se me va El rollo Ataque porcentual Perdón Algo Un poco Ataque porcentual No tanto Como yo pienso Que se va a armar A lo mejor Puede ser bastante Interesante Porque su dot Al nuevo escalar En ataque Pues no necesitas Tener tanto ataque Pero si tienes Un límite de ataque Pero ya se verá Cómo funciona Luka Me parece que Funciona más interesante Ponerlo full ataque Sin probabilidad Ni daño crítico Pero no lo sabemos Así que por eso Este cono lo dejé En segundo lugar Del mejor para Luka Porque la La probabilidad crítica No nos va a interesar Y este Esto que Este el código Que aumenta el daño Que recibe el objetivo También es interesante Pero tampoco es gran cosa Así que yo creo Me parece más interesante La tanza A cierto efecto Que deja Pero la verdad Es un cono Muy potente Para que lo tenga Luka O sea Este cono También por eso Lo dejo en segundo lugar O sea Hay cosas que no encajan Tanto en Luka Y es un cono Muy potente Para que lo tenga Luka Lo debería tener Silver Wolf Así que Pero el cono Que si me hace Más interesante Para Luka Es el de Wealth El este Con lo que se llama En el nombre del mundo Porque nos da El daño del usuario Este A los enemigos Debilitados Lo cual si va a estar Porque recordemos Debilitamos el enemigo Con la ulti Y el dot No estoy seguro Pero según yo Cuenta como debilitación Y si no Con la ulti Lo debilitamos Aumenta en un 24% O sea Luka va a ser 24% Más O sea Bastante Bastante bien Y cuando el usuario Usa Su habilidad La tasa de acierto Para ese ataque Aumenta en un 18% Y su ataque Aumenta en un 24% Recordemos Que el sangrado Se mete Con la habilidad básica Así que Está súper bien Nos da Nos da Este aumento De daño Nos da A cierto efecto Y nos da Ataque Todo lo que necesita Luka Así que Que mejor Cono Que el de Wealth El de Wealth Es bestial Para el Igual Es un Cono 5 estrellas Es mucho Para un 4 estrellas Pero si lo tienes No tienes Un Wealth Oye No estás perdiendo Nada Con ponérselo A él Y es un Cono Bastante Interesante Ya por último Toquemos El tema De los Artefactos De las reliquias Para mí El mejor Y no creo Que tenga Otro más Interesante Va a ser El del Campeón El de Boxeo El de Daño físico Nos da Dos piezas Aumento De daño físico 10% Bien Después De que El usuario Ataque O sea Golpeado Así que Nos viene Bien También Que nos Golpeen Con este Set Su ataque Aumenta En un 5% Por el Resto De la Batalla Y se Puede acumular 5 veces 25% De ataque Extra Lo cual Luka Va a agradecer Si o si O sea Bastante Bien Este Set El más Interesante Para Luka Estadísticas En botas Yo creo que vamos a Querer velocidad Si o si Siempre queremos Velocidad En botas Casi En todos los Personajes No importa Cual queremos Velocidad Para atacar Más veces Que el enemigo O más rápido Que el enemigo En cuerpo Si Luka Llega A ser mejor Con daño Crítico Probabilidad Crítico Posiblemente El cuerpo Va a ser De Probabilidad Crítica Y sacar Daño Crítico Con los Artefactos Con el resto De reliquias Pero para Mí Yo creo que Va a ir Ataque Porcentual El cuerpo Cabeza Y manos Siempre llevamos Vida aquí Y manos Y en manos Llevamos Ataque Ahí no podemos Elegir En cuerpo Y pie Si Y ya les dije Velocidad O ataque O en su caso Si es bueno La vuela Críticos Pues da Probabilidad Crítica Y en cuanto Al set De dos piezas Yo creo que El mejor Es el de estación De sellada Espacial No se si se llama Exactamente así En el juego El que está En la nave De ejército Este Me parece que está En la nave De ejército Espero que No equivocarme Dos piezas Aumenta el ataque En un 12% Bien para Para Luka Y cuando De la velocidad Alcanza el 120% Ya les dije Bastante fácil Se alcanza Con unas botas De velocidad El ataque Aumenta en otro 12% O sea 24% Adicional Bastante Bastante bien En la esfera Si Este No llegamos A tener Yo pienso Que Depende No se cuanto Ataque porcentual Necesitamos Para que no nos Afecte En el dot De Luka Pero si si nos Afecta Mas ataque porcentual Siempre nos va a venir Mejor Pero si No nos Afecta Una Una Esfera De daño Físico Obviamente Va a ser Mejor Que el De ataque Dependiendo De la Situación Aparte Si llevas Un Luka A crítico Si o si Vas a llevar Esfera De daño Físico Porque Si ya Estás Escalando El daño También Que hacen Los ataques Básicos Potenciados Necesitas Que esta Esfera Sea De daño Físico Y la Cuerda Este De ataque Creo que Aquí no hay De otra La cuerda Tiene que ser De ataque No le veo El caso Ponerle Este Ni Efecto De ruptura No tiene Caso Tampoco Tiene Caso Ponerle Este Curaciones No creo Que tenga Caso Ponerle No curaciones Perdón Este Recuperación De energía Porque si Es cierto Que tiene Mucho Coste De energía Pero No sé No No lo veo No lo veo Necesitándose Esa Recuperación De energía Para nada Así que Me parece Que este es El mejor En su Segundo Set En su Segundo Mejor Caso Yo creo Que si Le puede Venir Bien Este Set Perdón Por lo Tener abierto No sé Por qué Tiene Como una Interrogación Algo Le pasó A la Página Que no Lo abre Pero bueno Es este Set De empresa Comercial Algo Sea Es el Que aumenta Dos Piezas Aumenta El acierto De efecto En un 10% Y Este El ataque El usuario Aumenta En una Cantidad Igual Al 25% De la Tasa De la Tasa De efecto Actual Hasta Máximo De 25 O sea Este Nos da Acierto De efecto Que ya Vimos Que necesitamos Si Digamos Estamos Bajo En Acierto De Efecto Este Set Nos puede Venir Mejor Porque Nos da Acierto De Efecto Y Aparte Nos da Un Poco De Ataque No Tanto Como El Otro Pero Si Nos da Algo Ataque Gracias A Conseguir Ese Acierto De Efecto Así Que Bastante Interesante Esto Y Bueno Yo Creo Que Ya Terminamos De Tocar Todos Los Temas De Luka Este Obviamente En Equipos No Vamos A No Lo Veo Poniéndole Este Un Asta O A A Lo Lo Veo Poniéndole Nuestros Mejores Soportes A Luka Para Que Él Sea El Daño Principal Del Equipo Menos Porque Él Ataca Solamente A Un Solo Personaje Así Que Yo Lo Veo Más Como Complemento De Un Equipo De Dots Y Obviamente Como Complemento Del Equipo De Kafka Que Yo creo que Leodones Y Lo Más Rápido Posible Llegar Al Leodón 6 Porque En El Leodón 6 Es Donde Se Ve Brillar Este Personaje Porque Aumenta Bastante El Daño Que Hacemos Con El Dot Cuando Lo Reventamos Nosotros Así Que Yo Creo Que Es Un Personaje Que Vale La Pena Sacarlo A E 6 Tampoco Es Indispensable O Se Ya Con Ya Con Lo Que Está Bastante Bien Su Donde Es Bastante Potente Pero Si Te Salen Leodones Yo Creo Que No Deberías De Estar Triste Esta Es Un Personaje Bastante Bueno Me Parece Que Si Es Mejor Que Ser No Que Es Mejores Pero Que A La Larga Se Va A Mantener Más En Ese Equipo A Comparación De Serval Así Que Si Te Salen Más Luka Que Serval Pues Yo Creo Que Estaría Excelente Y Pues Bueno Nada Más De Mi Parte Creo Que Espero Haberles Hecho Una Guía Bastante Completa De Él Una Guía Un Análisis Completo También Porque Es Un Personaje Nuevo En Unas Hora No No Va Pasar Tanto Pero Bueno Espero Que Esto Y Algún Día Dedicarme Ya De Fondo Esto Este De Lleno Que La Verdad Me Encanta Mucho Analizar Estos Personajes Y Todo Y Bueno Pues Nada Más De Mi Parte Ya Analizamos Todos Los Personajes Nuevos Y Ahorita Vamos A ver Que Nos Deparará En Este Juego Llamado Honka Y Es Al Rey Y Nos vemos En El Siguiente Vídeo Adiós Bye Siguiente